Dos agentes policiales y tres soldados resultaron lesionados cuando la patrulla en la que se conducían se fue en un barranco en el kilómetro 26 de la carretera antigua Zacatecoluca. Los agentes y soldados, destacados en la subdelegación de Holocuilta, regresaban de un patrullaje en la zona cuando aparentemente el conductor de la patrulla se durmió al volante. Los lesionados fueron auxiliados y trasladados a centros médicos y se informó que están fuera de peligro. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprinciagráfica.com.